... ...el programa de vivienda para jóvenes solidarios... ...es un programa que estamos llevando a cabo... ...ya hace casi 15 años... ...en principio empezamos en el barrio Juan XXIII... ...y desde el año pasado... ...pues ya abarcamos toda la zona norte... ...es un programa municipal, 100% municipal... ...y se gestiona desde tres organismos... ...la Concejalía de Acción Social... ...la Concejalía de Coordinación de Áreas... ...y el Patronato Municipal de la Vivienda... ...a ver de lo que se trata de trabajar coordinadamente... ...con las diferentes asociaciones y servicios... ...que ya trabajan en la zona norte... ...vale, tanto para realizar actividades... ...como para voluntarias... ...como otro tipo de actividades de forma conjunta... ...y al venirnos a Virgen del Remedio... ...pues la colaboración con un... ...con una entidad municipal... ...como el Centro 14... ...pues tenía mucho sentido... ...porque ellos también trabajan con jóvenes... ...a nosotros nos abren muchas puertas... ...además la verdad es que desde el principio... ...la colaboración con Marta pues ha ido sobre ruedas... ...también se hacen otro tipo de actividades... ...como por ejemplo jornadas formativas... ...para los jóvenes... ...que ayudan a su formación profesional, personal... ...y también para las actividades que lleven en el barrio... ...como por ejemplo como tratar... ...con adolescentes... ...el tema de la violencia de género... ...la cuestión de género... ...o como trabajar en comunidades de vecinos... ...también se hacen salidas de grupos... ...dentro de los jóvenes... ...consideramos que es importante que el grupo... ...esté cohesionado... ...y todos los meses se hace una asamblea... ...donde participan los jóvenes y los técnicos del programa... ...para hablar de todas aquellas cuestiones... ...que pueda afectar al programa... ...y previamente a la asamblea los jóvenes hacen... ...una cena, la cena Unamunós... ...que le llaman... ...porque vivimos, o viven en la calle Unamunós... ...y donde preparan la asamblea... ...y proponen el orden del día... ...de los puntos que a ellos les interesa tratar... ...bueno, aparte de realizar actividades en el barrio... ...los jóvenes solidarios... ...vivimos aquí en el barrio... ...y concretamente en este edificio... ...que está debajo del centro 14... ...y pues así también... ...es una forma más directa de estar en contacto con los vecinos... ...de formar parte de la comunidad... ...ya no nos ven como algo externo que viene de ayuda... ...sino como... ...algo que forma parte de su entorno... ...yo estoy también con una asociación... ...que se llama Losana... ...bueno, ayuda con familias y alumnos... ...en los institutos... ...y yo, bueno, voy a las Lomas... ...al instituto de las Lomas con ellos... ...y estamos ahí ayudando y asesorando a los chavales... ...si tienen algún problema... ...si tienen alguna cuestión que... ...no tenga que ver con el instituto... ...pero siempre afecta, ¿no?... ...entonces también es un servicio que pues les ayuda... ...a expresarse, simplemente hay gente que necesita contar cosas... ...y le ayuda mucho... ...y también ayudamos a las familias... ...podemos citar a los padres... ...y ayudamos a resolver los conflictos que tienen". Hay jóvenes que estudian trabajo social... ...o el TIS, o TASOC... ...algo relacionado con lo social... ...pero en otras ocasiones... ...su estudio, su formación... ...es totalmente diferente... ...o jóvenes que están trabajando... ...ya sea en la hostelería... ...ya sea en cualquier campo... ...por una parte... ...se pueden aprovechar... ...de estar en una vivienda del patronato... ...a un precio por debajo del mercado... ...pero sobre todo... ...buscamos jóvenes que se quieran implicar... ...en barrios de estas características... ...que sepan aprovechar... ...esta experiencia vital... ...que se puedan mezclar... ...con el resto de vecinos... ...y que tengan esa experiencia... ...a la hora de realizar... ...las actividades voluntarias... ...de relacionarse con los vecinos... ...de hecho, en los 15 años... ...casi que tenemos... ...de experiencia... ...ya han pasado más de 100 jóvenes... ...por aquí... ...de los cinco continentes... ...literalmente... ...de edades y con expectativas... ...muy distintas... ...pero que generalmente han tenido... ...una evidencia... ...y una experiencia... ...personal... ...y vital... ...muy importante". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!